Corta la distancia Pérez, lo lleva contra la reja, punta mano con mano, ya consiguió el derribo. Excelente, buen body clinch, candado al cuerpo, body lock. Volumen de golpe, llegó cerca, cerró el agarre al cuerpo y ya consiguió el derribo. Lo tiene que poner de lado, está haciendo lo correcto para tener más espacio para trabajar la finalización. Usa el codo para lastimar. Mientras esté ese codo elevado hay peligro, puede usar la pierna derecha para liberar la izquierda y mira si le está poniendo buena presión en el hombro. Si lo puede rendir ahí mismo, ya lo desmayó. Apagó, lo apagó. Qué buena presión, se estaba enrojeciendo el rostro y Alex Pérez levanta la sangre latinoamericana. Excelente victoria por finalización, ya son siete las que posee atrás de esta vía, excelente. ¿Cómo llegó hasta ahí por su nivel? Lo hizo muy bien, estaba desde la media guardia, muchas veces hay que pasar para poder conectar esta posición. Pero él estaba tan profundo el brazo atrás de la nuca y la presión del mentón, del hombro en el mentón. Y trabajó muy bien también con la nuca, el otro brazo. Que ahí vemos cómo se le fue enrojeciendo el rostro, cómo le fueron saltando las venas. Y desde la media guardia, sin pasar, consiguió conectar metiendo todo el peso en el hombro a la altura del mentón. Lo consiguió dormir, excelente finalización de Alex Pérez, excelente trabajo a ras de lona.